Bienvenido a Finanzas de Noche. Mi nombre es Rey Martínez, consejero financiero mejor conocido como coach. Señores, en este espacio, en el 2024, yo quiero que tú vivas como nadie, para que luego me vivas como nadie. Pero lo más importante aquí es que siempre, siempre me sueñe en HD. Bueno, señores, hoy es miércoles de crédito. Eso significa que nos acompaña el señor Félix Rosario del equipo de Mágeno Félix. Saludos, Félix. Saludos, Rey. Saludos a todas las personas que nos están viendo el día de hoy, tanto en todas las redes sociales, porque se están transmitiendo en todos lados. Siempre es un placer estar aquí. Saludos a todos por el apoyo, siempre viéndonos acá. Bueno, Félix, antes que nada, ¿qué estás haciendo por ahí? Bueno, ¿qué nos estamos haciendo? Básicamente estamos bien enfocados en lo que es la reparación de crédito, trabajando duro en lo que es nuestra compañía de Crédit Café. ¿Verdad? Trabajando con muchos clientes, cómo podemos reparar su crédito, con las consultas, creando plan para que esas personas puedan reparar su crédito. ¿Verdad? Este, se han aprobado las tarjetas, puedan lograr sus metas financieras. Eso es mucho trabajo, mucho trabajo, pero muy bueno. Bueno, si nos estás escuchando vía podcast en Bisfinanza de Noche, en la descripción del audio, hay un enlace para que te reúnas con Félix, el equipo de Mágen Félix, gratis. Entonces, igual, en YouTube y aquí en Facebook, lo van a ver después de la transmisión, si lo ven grabado. Bueno, Félix, vamos a hablar. Esta semana, tú tiraste un reel o una historia que llamó mucho la atención, y diste un anuncio que parecía peor que las noticias, dando la primera noticia del día a las 5 de la tarde, y era algo relacionado a Discover. Cuéntame. So, básicamente, Capital One va a comprar Discover, pero por lo menos tienes planes de comprar Discover, ¿verdad? Este, ese anuncio pasó a principios de esta semana. Si no me equivoco, es por 135 mil millones, más o menos, que lo va a comprar. Pero esto no es que lo, ¿verdad? Muchas personas piensan, pues, lo compró, o ya es oficial. No, estos procesos tardan. Se proyecta que, si es aprobado, porque esto tiene que ser aprobado por ley, o sea, tienen que aprobarlo y todo. Este, pero se espera que, si es aprobado, pues, que sea lo más pronto para finales del 2024, que ya sea oficial, o principios del 2025, que es un proceso. Pero, básicamente, pues, Capital One compró Discover, y muchas personas, pues, tiene planes de comprar Discover, y muchas personas están como que, bueno, yo tengo mi cuenta con Discover, ¿qué va a pasar? Este, ¿qué son los planes? ¿Me van a quitar la tarjeta? ¿Cuál es el issue con Capital One? ¿Qué, qué lo, no sé? ¿Por qué la gente está como reacia a Capital One? Bueno, también es que muchas personas, es una mezcla de que muchas personas cuando escuchan Capital One piensan en Credit One, y son dos compañías diferentes, y Credit One es una compañía de tarjetas de crédito que es horrible. Este, nosotros no lo recomendamos, y Capital One es una buena, este, una buena opción para personas que están buscando empezar su crédito. La tiene también buenas tarjetas de crédito de viaje, lo que es la Venture X, este, pero Capital One es muy, es bastante, es bastante bueno en cuanto a tarjetas de crédito, ¿verdad? Pero no se pueden comparar con bancos, como tú decís, Chase, este, American Express, en cuanto a tarjetas de crédito. ¿Y por qué el interés en Discover? ¿Por qué, por qué de pronto este tiburón se fue tras Discover? Básicamente quieren, este, estar en el tren de los grandes, ¿verdad? Poder competir con Chase, American Express, Discover también tiene su propia red de pago, en el sentido de que, tú sabes que American Express es su propia red de pago, que es American Express, ¿verdad? Chase usa Visa, este, digamos, este, Bank of America utiliza que si visa Mastercard, pero Discover es su propia red de pago. Entonces, ellos quieren, tú sabes, también tener su línea con ellos, con su propia red de pago de lo que va a ser Discover. También quieren expandir lo que es la banca en línea, online. Este, Discover tiene buena presencia online, Capital One también la tiene, pero Discover tiene aún más. Entonces, esas son las ventajas que están buscando, ¿verdad? Discover es muy bueno en ciertas áreas que ellos que están buscando también mejorar. No se espera a que Discover desaparezca, lo que está diciendo, por lo menos lo que dijo el CEO, si no me equivoco, este, una conferencia de prensa es que básicamente sus planes con Discover es que sea una propia subcategoría de lo que es Capital One, ¿verdad? Bajo la hombrera de lo que es Capital One. O sea, que se cree que es como el nombre de Discover, simplemente, pero se sabe que es Capital One detrás de todo. Exacto. Sí, me imagino que va a haber ciertas tarjetas de Capital One, que entonces en lugar de ser Visa van a ser Discover, este, como red de pago, ¿verdad? Este, o sea, a lo mejor el cambio es así lo que veamos, este, con esto, ¿verdad? Pero esto va a tardar, ¿sabes? Lo más pronto posible sería a finales de este año, si acaso, y eso es el mejor de los casos. Eso va a tardar 20-25, que lo vamos a ver lo más probable que realmente se haga esa compra oficial. Entonces, yo, porque lo que me dio curiosidad es que cuando pusiste la historia en Instagram, tus seguidores, bro, eso parecía una rebelión que iba a ocurrir allí. Este, bueno, esto parece que es más grande de lo que yo me imagino. No, sí, imagínate, porque muchas personas, pues, empiezan, Discover tiene la mejor tarjeta, digamos, que es lo que es, este, para construir tu crédito, la que es la Discover Secure Card. Y muchas personas, pues, empiezan a construir su crédito con esa tarjeta o tienen productos de lo que es Discover. Entonces, muchas personas, oh, me voy a hacer la cuenta. También Discover ofrece buenas cuentas de ahorro. Entonces, muchas personas piensan, mira, me voy a hacer la cuenta, ¿qué me va a pasar? Y es como el pánico que entra, este, de lo que va a ocurrir, ¿verdad? Pero esto, esto se ha visto, ¿verdad? En otras compañías que hacen ellos compras, ¿verdad? Recientemente, no recientemente, pero en últimos años vimos cuando Disney compró Fox. Eso fue un proceso que se tardó. Lo mismo va a pasar aquí, ¿verdad? En el sentido de que regulaciones tienen que aprobarlo, es un proceso, ¿me entiendes? Eso no es algo que pase de la noche, este, a la mañana ni nada. En tu opinión, nadie se tiene que preocupar, no hay que hacer ninguna gestión por este cambio. Todo se queda igual, perfecto de nosotros los seres humanos. Sí, esto se queda igual para todos los seres humanos. El peor de los casos que podría pasar es que de aquí a dos o tres años, la tarjeta, digamos que tú tienes una tarjeta Discover, a lo mejor lo que hagan es que descontinúen la tarjeta y te transfieren a otra tarjeta que ellos tengan. ¿Verdad? Eso pasa a todo el mundo, todo, este, esto pasa mucho en el mundo de las tarjetas de crédito, que XY Banco decide descontinuar esa tarjeta como tal, y lo que hace es que te reemplaza con una nueva tarjeta que tiene otro nombre, pero a veces los beneficios son los mismos y todo, es que simplemente, pues, cambiaron la, el producto como tal. Es bien común. O sea, eso, eso diría que es el peor de los casos que puede ocurrir. Entonces, yo también eso aplicará a los que tienen cuenta de banco con Discover. Ejemplo, yo soy uno, yo tengo la, una, una cuentita con Discover. Entonces, me imagino que no, no habrá ningún, ningún cambio como tal. No, no, no. Ok, so, Feli. So, me puse a ver los videos pasados que hemos hecho juntos en los lives, y me pido disculpas a las personas, no sabía que las personas estaban escribiendo preguntas después de haber transmitido en live en el canal de YouTube finales de noche. Mamma mía, admito error. So, me puse a escribir las preguntas que llegaron y quiero que Feli las conteste, ya que Feli está una vez cada dos semanas, vamos a aprovechar un día para hacerle preguntas de las que ustedes están enviando. Una pregunta, Feli, ¿cómo puedo verificar mi puntaje de crédito? Claro, puedes utilizar, este, aplicaciones gratis, ¿verdad? Como, este, puedes verificarlo en MyFICO, es uno, nosotros utilizamos Credit Hero Score, que trabaja con nuestra reparación de crédito. Este, también, o sea, puedes utilizar Credit Karma más como una guía, este, para saber tu puntaje de crédito, ¿verdad? Pero para nosotros, siempre hablamos mucho más de tu reporte de crédito, que es realmente lo que, lo que importa, ¿verdad? Porque tu reporte de crédito, ese es registro de historia crediticio que tú tienes. Esto lo puedes verificar en AnosCreditReport.com, completamente gratis. Puedes utilizar MyFICO, como mencionamos, este, Credit Hero Score, este, ScoreIQ, este, y varias aplicaciones que recomendamos para ver tu reporte y al igual tu puntaje. Porque tu reporte es lo que importa, porque ves tu puntaje, dependiendo del modelo de crédito que se está utilizando, va a varias. Que si Vantage Score, que si FICO, FICO tiene muchas versiones también, y por eso es que, pues, tú ves que hay una inconsistencia en donde tú estás bien, de tu puntaje de crédito, porque todo depende de quién te está corriendo el crédito y qué modelo está utilizando. Sí, es interesante, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros nos convertimos en fanáticos de nuestro Credit Karma. Es como que toda la mañana se levantan a ver cuántos tengo. Y tú le preguntas su Credit Karma, se lo saben mejor, le como cuánto dinero tiene ahorrado. Sí, no, y pues, Credit Karma, sabes, yo sé que, pues, muchas personas son más pocas a las de Credit Karma. Yo, para mí, nosotros, para nosotros, para nosotros, Credit Karma es más que una guía. ¿Verdad? Como que es gratis, lo tienes en tu aplicación, en tu teléfono puedes verificarlo, ¿verdad? Pero es una guía. Pero en Credit Karma no te está dando la información completa, te falta la información de Experian. Tú lo que quieres analizar es tu reporte de crédito. Utiliza Vantage Score, no utiliza FICO. Por eso es que si tú vas a, digamos, un dealer, vas a aplicar a cualquier cosa y utilizas MyFICO, vas a ver la discrepancia entre tu puntaje de Credit Karma versus el que estén utilizando. Pero lo importante es tu reporte, que es donde está la data realmente de tu historia crediticia. ¿Cuál es la aplicación más recomendada para el puntaje de crédito? Eso es básicamente lo que acabamos de discutir, ¿no? ¿Verdad? Dijimos MyFICO. MyFICO yo creo que era la más recomendada, ¿verdad? MyFICO, nosotros utilizamos Credit Hero Score. Estos son sitios que pueden verificar tu puntaje. A veces, muchas tarjetas de crédito en sus aplicaciones tienen también para verificar tu puntaje de crédito. So, gente, especialmente lo que está en Instagram. Llegó Juliana por ahí, es la persona que está más pendiente a ustedes. Escriban sus preguntas para efectos de poder que Feli ya pueda contestar. El experto en crédito es Feli. No, soy yo. Vamos, vamos a una pequeña pausa comercial y después de la pausa venimos de nuevo y seguimos hablando con Feli de todas las preguntas que a usted le hicieron y yo no se las he dicho. Así que venimos ahora, gente. No se vayan. ¿Tienes dolor de cuello? ¿Te duele la espalda? ¿Tienes estrés? Yo soy la doctora Grace Rosa, especialista en quiropráctica. Con nuestro tratamiento de masaje y ajuste, puedo ayudarte a aliviar tus dolores en un espacio relajante y familiar. Llama al 787-288-6300 y agenda... Si usted tiene un puntaje crediticio bajo, tiene colecciones, pagos tardes y muchas indagaciones y no tienes el tiempo para reparar tu crédito por usted mismo, nosotros podemos ayudarte. Solicita una consulta completamente gratis con nosotros para evaluar tu caso y darte las herramientas para que así puedas arreglar tu crédito. El enlace con nuestra disponibilidad se encuentra en la descripción. Bien, gracias, doctora Grace Rosa, por apoyarle el espacio de Finanzas de Noche y hacer que entre en Bayamón. Puerto Rico está aceptando planes médicos, así que si tú tienes un dolorcito de espalda, date la vuelta por allá y de, oye, yo te veo en Finanzas de Noche o con Finanzas con Rey. Señores, esto se ve grabado, lo puedes ver grabado en el canal de YouTube, Finanzas de Noche o en tu podcast favorito. Nos buscas bajo Finanzas de Noche. Bueno, vamos a ir hablando sobre crédito aquí con Félix Rosario, Máez Félix. Félix, antes de seguir hablando, háblanos de Crédit Café. Crédit Café es nuestra propia compañía de reparación de créditos. Nos sentamos con nuestros clientes y ofrecemos una consulta completamente gratis y vemos tu reporte de crédito en detalle. Evaluamos un plan para entonces tú puedas reparar tu crédito. Somos bien transparentes. Te decimos si lo necesitas o no. Y estamos ayudando a cientos de personas ahora en poder reparar. Estamos trabajando mucho con clientes. Cómo pueden solicitar esas tarjetas de crédito que desean. Cómo preparar su crédito para comprar su primera casa. Son cosas que estamos trabajando en nuestra propia compañía. Si están interesados, siempre pueden agendar su consulta completamente gratis. El enlace va a estar debajo de este video. Si lo están viendo en YouTube y en el podcast también. Entonces, en las redes sociales pueden ir directamente a nuestro perfil. Y entonces, darle, agendar tu propia consulta directamente a nuestro perfil. Tenemos el enlace. Bueno, y siguen llegando preguntitas por aquí. Dice, bueno, y si ya no tengo deuda, Feli, ¿cómo puedo verificar mi crédito? Entonces, si no tienes deudas, ¿verdad? Tú puedes verificar tu crédito, ¿verdad? Si tienes líneas de crédito, tú puedes verificar tu crédito, ¿verdad? Tú puedes ir a cualquier aplicación, como hemos mencionado, y vas a ver tu puntaje de crédito. Si no está apareciendo la información, quiere decir que a lo mejor no has tenido líneas de crédito. Entonces, no sabes si hay un puntaje o algo por el parecido. O no hay suficiente información para comprobar tu identidad en esa aplicación, ¿verdad? Si eso te está pasando, de que está verificando Credit Karma, está verificando AnoCreditReport.com, y no están pudiendo verificar tu acceso a tu información, tienes que llamar directamente a los buros de crédito y preguntarle, ¿qué está pasando? Porque básicamente lo que está pasando es que cuando tú llenas, creas un perfil con estas aplicaciones, siempre te van a hacer unas preguntas de identificación, ¿verdad? Que si has vivido en esta dirección anteriormente, has solicitado esto en línea de crédito, para verificar la información que tú estás llenando versus lo que hay en tu deporte, en los buros de crédito. Si no estás marchando a eso, no vas a tener acceso. Eso puede ser algo con eso. Si estás teniendo problemas con eso, llama directamente a los buros de crédito. Si no, reúnete con Feli, ajena a tu reunión. Dice por aquí Marilope, saludos a ambos y bendiciones, son los mejores por mucho, gracias por su consejo, gracias. Y Nati, buenas noches Nati. Por acá, hola, dice en un momento, dice, le puedo exigir a JP Bank que me eliminen un inquiry de una tarjeta que solicité, y ni me la acertaron, ni me la negaron. Es un inquiry, si tú puedes eliminar un inquiry. Tú puedes llamar a los buros de crédito y decirle, mira, este inquiry que ocurrió, no lo reconozco. Entonces, esa persona del buro de crédito puede ser el que venga y te diga que tienes que llamar al banco. Si te dicen que tienes que llamar al banco, tú bajas en echar el teléfono, vuelves y llamas. Y le dicen lo mismo, y entonces le puedes decir que sí, según la Fair Credit Reporting Act, ellos tienen que investigar. Puede ser que... ¿Cómo? Nada, iba a decir una barbaridad, sigue. Tú le puedes decir que según la Fair Credit Reporting Act, tienen que investigar. Entonces, cuando hagan la investigación, pues entonces tienden a removerlo. Va a ser tedioso, porque con los buros de crédito es difícil, es tedioso. Recuerda, los buros de crédito no trabajan para nosotros, los buros de crédito trabajan para los bancos. Pero eso sería el approach. Tú vas directamente a los buros de crédito y tú vas a llamarlos, y entonces tienes que tener paciencia, pero lo puedes remover. No vayas directamente al banco o vayas directamente a los buros. Nosotros hemos tenido clientes como hemos tenido personas que nos escriben y nosotros recomendamos esto y han podido remover de 7 a 8 hard increase en un mes. Pero tienes que tener paciencia en llamar. Wow. Atención, dealer de auto. No digo más nada. Este, dice por acá en Instagram, ¿cuál es la plataforma que más se acerca a tu crédito realmente? Es que todo va a variar, ¿verdad? Porque hay diferentes modelos de crédito, como discutimos al principio de este live, lo que es Vantage Core y FICO. ¿Verdad? Y entonces, by FICO tiene varias versiones de tu crédito. Tú puedes ir a cualquier banco y a cualquier dealer y cada uno de ellos va a coger un FICO diferente o utiliza el Vantage Core, por ejemplo. ¿Verdad? Este, por eso es que ves las variaciones de tu puntaje de crédito. ¿Verdad? Lo que importa realmente es tu reporte de crédito. Tu reporte de crédito no está en registro, de información de tus cuentas. Si tú tienes una cuenta negativa o tienes tu crédito dañado y está en tu reporte de crédito esa línea negativa, no importa quién te coge el crédito, siempre va a estar bajo. ¿Verdad? Eso es lo que tú tienes que estar más pendiente. Entonces, tu reporte de crédito tú lo puedes obtener en AnosCreditReport.com, MyFICO, nosotros utilizamos PayHeroScores. Eso es lo que tienes que estar pendiente porque no importa quién te verifique el crédito, tu puntaje de crédito va a estar alto si no tienes cuentas negativas en tu crédito y tienes una utilización baja y tienes un buen historial de pago. Lo está diciendo el duro en el tema del crédito. Muchas gracias. Dice por aquí, Experian es una buena aplicación de crédito. Sí, es una buena, directamente con ellos, ¿verdad? Es una buena aplicación. Solamente ten en cuenta pues que con Experian, este, o sea, estás obteniendo la información de Experian, puedes pagar por el servicio de Experian y puedes obtener la información de los tres. Dice por aquí, los bureaus de crédito ¿evolúan subir o bajar puntos a tarjeta uniendo todas las que puedo tener o individual? Ok, eso es una pregunta. Los bureaus de crédito ¿evolúan subir? Ok. Yo no fallo en los pagos de ellas y no veo aumentos de manera elevada de ninguno. No entiendo bien la pregunta. Básicamente, este, porque es que si yo pago las tarjetas y las tengo bajo control, como que no veo cambios en mi crédito, como que no, ¿cómo funciona el asunto? Eso todo depende de la utilización que se esté reportando. Si se está reportando una utilización alta, este, tu puntaje de crédito, pues no va a subir, ¿verdad? O si yo empecé a estar reportando una utilización de 30%, digamos, este, pues no va a subir al nivel de que si tú bajas esa utilización a un 10%, ¿verdad? A un por ciento, un 2%, ¿verdad? También hay otros criterios. Digamos que, digamos que tu utilización está perfecta en 1 o 2%, ¿verdad? Y tienes 100% de tus pagos a tiempo. Pero hay otros criterios. La longitud de tu crédito. ¿Cuánto tiempo tú llevas con crédito? ¿Verdad? Este, si tú llevas dos o tres años, este, con crédito como tal, o por lo menos esa es la calculación de tu longitud, porque esto se calculaba a ser un promedio de tus cuentas activas, pues tu crédito no va a llegar a los 800, no va a estar a ese nivel, ¿verdad? Si no, si tienes muchas indagaciones, ¿verdad? Si no tienes suficiente, lo que se llama un credit mix, ¿verdad? Que es la diferente variedad de tu crédito, ¿verdad? Lo que es. Yo creo que eso, eso pregunta, eso contesta a la pregunta de Mari, porque ella, ella, es como, o sea, ella más bien, si la forma de sacar el crédito es una forma individual o es global, o sea, eso es, o sea, si yo pago esta y esta y esta, el crédito es individual, o sea, porque bajé tan poco más que esta, me lo tomas en consideración, o es algo como que esa matemática es global. Sí, es global, porque básicamente son cinco criterios, ¿verdad? Este, te voy a decir los de FICO, Bantle Score es más o menos similar, pero FICO es 35% de cómo lo calcula, es tu historial de pago, 30% de tu utilización, 15% la longitud de tu crédito, 10% tu credit mix, y entonces, este, 10% es tu nuevo crédito, que ahí vienen entrando los harincos, ¿verdad? Demente dijo eso, ¡guau! Sí, no, este, imagínate, yo creo que esto todos los días, o básicamente, este, todo eso son puntos que tú, o sea, que tú acumulas, ¿verdad? O hay un máximo de puntos que tú puedes acumular en tu historial de pago, longitud y cosas así, o esas son varias, o sea, hay personas que empiezan recientemente a construir crédito y se ven estancados a los dos años en un 7.50, por ejemplo, ¿sabes por qué? Pues no tienen la suficiente longitud con su crédito, o las suficientes cuentas para llegar entonces, este, a subir a 7.60, 7.70, 800. Voy a coger esta pregunta, antes de irnos a la segunda pausa, y es de Marlene en Instagram, si estoy usando el programa de National Debris, ¡uh! Dice, ¿cómo puedo, ya les dije mi contestación a eso, ¿cómo puedo eliminar las cuentas que tengo en ese programa y que no aparezcan como pago delincuente? Sí, ahí ya tú necesitas una consulta de reparación de crédito, porque básicamente National Debris te dañó el crédito, este, básicamente, básicamente cómo funcionan estas compañías, ¿verdad? Por eso que el secretario, y pues no, yo no tiendo a recomendar tampoco, porque, este, lo que pasa aquí es que, ellos son más un intermediario, entonces tú le estás pagando a ellos, este, para que entonces, ellos pongan ese dinero, como que inician una cuenta de ahorro, y entonces, nadie está pagando otras letras de crédito, entonces otras letras de crédito van a pérdida, y después, entonces ellos empiezan a negociar con los bancos, ¿verdad? Este, y mientras tanto, tu crédito se está dañando, empiezan a pagar atrasados, estas cuentas se van a pérdida, eso por eso es que nosotros no tendremos a recomendar esto, porque pues vas a dañar tu crédito, ¿verdad? Esto es una opción, al menos que tú estés pensando en irte mancarota, cosas así, pero, este, siempre recomendamos, por lo menos que tengas una consulta de reparación de crédito, puedes tenerla con nosotros, en detalle, vemos que tanto es el impacto, vemos las cuentas, y eso se puede trabajar. Tú sabes, y para estar claro, es legal, es legal, simplemente no se recomienda, ¿sabes? Vamos, vamos a una pausa comercial, y venimos ahora, que esto viene un gran anuncio ahora aquí. El salario promedio aquí en Puerto Rico, es de unos 22.500 dólares, 1.800 dólares al menos, no da para nada. Esto da para que la gente siga manteniéndose, el aumento de la luz que viene, es dramático, y el pueblo está como si nada, yo sé que es que tomamos la decisión, de que nos vamos para Estados Unidos, y esto se sigue poniendo feo. Con la elevada inflación que estamos viviendo, las personas dependen más que nunca, de las tarjetas de crédito. La deuda en las tarjetas de crédito en el país, ha superado el billón de dólares, y lo que tengo es deudas, deudas de tarjetas de crédito, que no sé cómo las voy a pagar. Este próximo 27 de abril, nos hemos unido los creadores de contenido, que estamos en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, para hablar sobre finanzas personales. Estamos un día completo con ustedes, y en ese grupo también, obviamente, si no está Feri, esto no se da. Así que Feri, cuéntale un poco. Estamos bien emocionados, nuestro primer evento juntos, que estamos haciendo, con muchos creadores de contenido, de lo que es finanzas personales. Estamos súper ansiosos, vamos a tener varios colegas. Nosotros vamos a hablar, of course, del tema de crédito, pero no estoy yo solo, lo estoy compartiendo junto a mis colegas y amigos, Christopher y Kevin. Va a ser un panel súper divertido, en el cual vamos a hablar de crédito, y diferentes mentalidades, y cómo utilizamos las tarjetas de crédito, contestaciones de preguntas sobre crédito. Va a ser súper interesante ese panel, pero aparte hay otros paneles, ¿verdad? Finanzas personales, vamos a hablar de, tenemos el tema hipotecario, que va a estar Laura, va a estar Mili, que son expertas en préstamos hipotecarios, Laura, siendo una realtor, ¿verdad? Va a ser súper interesante el tema de inversiones, realmente hay un panel heavy ahí. Vamos a estar hablando de inversiones, retiro, va a estar María, que está aquí, vamos a estar hablando de bienes raíces, vamos a estar hablando de bienestar, vamos a estar hablando de emprendimiento, vamos a estar hablando de crédito, vamos a estar hablando de finanzas, o sea, un día completo, váyate un día completo con nosotros, si tú no sabes, nuevo de ahí. Sobre los interesados, pasen por la página, dinerocon.com. Vamos, mire, yo tengo que atender las preguntas de la gente de aquí, lo que escribieron en YouTube, cuando venga Feria otra vez, yo sigo con ustedes. No puedo ignorar lo que están en vivo. Déjame ver qué tengo por acá. ¿Por qué aparecen los tres bureaus distintos, con distintas pintuaciones? Porque son compañías diferentes, ¿verdad? A pesar de que son tres bureaus y que utilizan lo mismo, son tres compañías diferentes y por eso a veces vemos la violación. También pasa de que no todas las cuentas se están reportando a los tres bureaus de crédito. Por ejemplo, la vida tira, las cooperativas de Puerto Rico pasa mucho, que solamente te quieren reportar la información a TransUnion y a Igrufa, pero no te lo reportan a Experience, ¿verdad? Voy a tirar las cosas aquí al medio. Eso pasa mucho. Eso puede ser una cuenta negativa que solamente se está reportando en un buró, una colección solamente se está reportando en un buró, pues no necesariamente se está reportando la misma información, ¿verdad? Por eso a veces ves esa variación en tu puntaje, aparte de que son tres compañías diferentes y a veces pues eso puede haber una variación en cuanto a los puntos. Dice por aquí Nati que si es cierto que si no usan las tarjetas de crédito de empresas como JCPenny, si no las usan, las tarjetas se desactivan en seis meses. Ok, so, sí, pero pues esto es una, es como una recomendación en sentido de que utiliza porque te la pueden cerrar en seis meses o a veces hay tarjetas que pueden durar hasta un año, ¿verdad? Este, so, pero sí, si tú no utilizas esa tarjeta de crédito, el banco, este, puede cerrarte, ¿verdad? Este, la recomendación popular pues son seis meses que no la, si no la utilizas por seis meses esa es la regla o lo que se dice como tal, este, pero puede ser, puede durar más, puede ser que el banco, puede ser que el banco y no te la cancele. Por eso es que nosotros siempre recomendamos que si es una tarjeta de las más antiguas que tú tengas y no estás perdiendo dinero con esa tarjeta porque no tiene un cargo anual, que por lo menos compres un café que cada tres meses o algo así y para que no te la desactivan. Digo, un café hoy en día, ¿cuánto está el café en Nueva York, Ferry? Aquí se ve carito, tú sabes, aquí usted puede, aquí me y yo podemos ir a tomar un café y se nos va a oír de peso. Venga, en Nueva York un café me dolió, no estaba en el, no estaba yo en patilla. Pero no te creas los precios en Puerto Rico tampoco están tan, están aquí sensaciones, se van a los pares, ¿verdad? En cuanto a precios de aquí, visita a los pueblos. Usted mentira. Dice Zuleika en Instagram, al principio mencionaste que las tarjetas aseguradas de Discover son buenas para mejorar el crédito. Según tengo entendido, ellos solo utilizan Experian, ¿aún es conveniente? ¿Cómo que utilizan? No, Discover se reporta a los tres puros de crédito. Ok. So, no es, o sea, la información quizás no se entendió bien. Ok. Ah, sí, se reporta a Discover, reporta a los tres puros de crédito, toda la información, por eso la recomendamos, ¿verdad? Versus tarjetas de crédito de, por ejemplo, las cooperativas, ¿verdad? Que tú vas a empezar y solamente reportan a dos y no se exportan Experian, ¿verdad? Por eso es que nosotros recomendamos Discover porque te reporta a los tres. Ok. Dice, pregunta Glorian en Instagram, ¿cómo hago para eliminar las tarjetas que tengo, no tengo deuda, que no las uso, las quiero eliminar sin que me afecte mi crédito? O sea, ¿las tarjetas de crédito están cerradas? No, es que la tienen cero, simplemente, o sea, como que quiero, es de mis seguidoras. Pero siempre que tú canceles una tarjeta de crédito, este, siempre va a afectar, este, tu crédito. Siempre se hace, de alguna forma, sí. No importa lo que vayas a hacer, lo que, lo que, porque tú cancelarla, baja la longitud de tu crédito y entonces también baja el límite, tu utilización, ¿verdad? Es por lo menos el límite de crédito, entonces tiene un afecto en tu utilización, ¿verdad? Porque tu utilización se calcula a base de tu límite de crédito total cuánto estás utilizando. Al tú cancelar una tarjeta de crédito, entonces tienes menos límite en total y entonces si tú te mantienes utilizando lo mismo, vas a tener una baja utilización, ¿verdad? Si tú estás perdiendo dinero, ¿cómo? Ejemplo, que si tú, entre todas tus tarjetas, el límite son 10 mil dólares, cancelaste una, o sea, la sacaste de tu reporte y ahora el límite baja 8 mil. Si se acuerdan ahorita que Ferry tiró una ecuación matemática y que Dios lo bendiga por tener todo eso en su mente, este, pues, esa ecuación, pues los números bajan por ende, de tu puntaje baja. Dice, mi pregunta es, dice, Castering, mi pregunta es, ¿por qué si estoy pagando más de, más mis tarjetas en lugar de subir mi crédito está bajando? Que está pagando sus tarjetas, este, está como que tratando de salir de ella y como que en vez de crédito subir, está notando que está bajando. Ahí depende lo que sea, porque puede ser que si está pagando y no está pagando, este, está pagando menos del mínimo, este, entonces, como quiera se le va, se le va a estar afectando su crédito, si solamente está pagando intereses y no está pagando la totalidad completa, quiere decir que los intereses se están acumulando y entonces la deuda está subiendo a pesar de que ella está pagando porque los intereses, ¿sabe? lo que ella paga es menos de los intereses, o la deuda puede estar subiendo, este, o hay muchos factores que podría, que podría hacer, ¿verdad? Que tiene que sentarse y analizar bien ese reporte de crédito que es lo que está pasando con, con deudas, ¿verdad? Porque a veces, a veces muchas personas tienen un problema de deudas que le está afectando su crédito, ¿verdad? Y entonces, entre más alto tú tengas esa deuda que siga subiendo, tu crédito tú vas a ver que va a bajar, por eso es cuando las personas empiezan a pagar sus deudas y enfocarse en eso, su crédito sube, ¿verdad? Me imagino que muchos de las personas que tú atiendes, ¿verdad, Rey? Y de los casos que tú atiendes, uno de los efectos que ven a la vez que arreglan sus finanzas contigo es que su crédito sube. Sí, eso es lo más común que al rato ven que el crédito sube. Hay veces gente que, por ejemplo, si tú has estado muy atrás, haciendo pagos muy atrás, de pronto saliste tus deudas, no vas a ver el aumento significativo, entonces lo que hago es que le paso con Feli y Feli entonces lo ayuda a bregar con esas cositas, pero es más fácil Feli bregar cuando no tienes deuda, entonces ya el brega su magia y como vieron ahorita que te tiras cálculo ahí de la mente, pues. Feli, hermano, dejamos el final del programa, ¿dónde te consiguen? ¿Cómo hacen para agendar un arreglo contigo? Nos consiguen Megan Felix en todas las redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Para programar una consulta con nosotros vayan a nuestro perfil, pueden agendar enlaces, están ahí enlaces, pueden darle ahí y automáticamente programar su consulta. Nos pueden escribir también un mensaje en el DM, ¿verdad? Tanto en Facebook o en Instagram. Mira, quiero agendar una consulta y nosotros te enviamos el enlace. Muy bien. Entonces, hay unas preguntas que están llegando acerca de lo que pasó con Discover. Vayan a mi canal de YouTube, Finanzas de Noche. Feli tuvo 10 minutos hablando todo esto que pasó con Discover y ahí se me ponen al día. Porque ya aquí se nos acaba y yo veo a Feli en dos semanas más aquí en Finanzas de Noche. Feli, un montón de gracias, hermano. No, gracias a todos las personas que nos están viendo. Gracias, Ray. Siempre es un placer estar aquí. Bueno, hasta aquí Finanzas de Noche en la noche de hoy. Este mañana vamos a estar hablando temas de retiro del trabajo y jubilación con la famosa María de Dinero en Spanglish. Así que no se lo pierdan siete y media de la noche ahora en Puerto Rico, seis y media de la noche ahora en el este. Y aquí lo más importante es aprende a vivir como nadie para que luego puedas vivir como nadie, pero sobre todo sueña en HD. Bendiciones, gente, que Dios bendiga.